feliz año para todos estamos en piedras de afilar encontré este lugar hermoso para hacer el vídeo lo que ven ahí detrás es el río de la plata y estamos aquí sobre una elevación rocosa tengo muchas cosas para decirles he tenido poco tiempo este ha sido un año difícil como para muchos y no hice todos los vídeos que desearía haber hecho pero bueno hago lo que puedo artigas decía que había malos europeos pero había peores americanos no se preocupen tanto por los malos que están allá lejos preocúpense por los peores que están acá entre nosotros y son muchos son miles vendepatrias traicioneros acomodaticios alcahuetes de esos nos tenemos que preocupar porque por esa gente el uruguay hoy está como está y mantenernos el costo de vida que hay hoy en uruguay es gracias a todo lo que se han robado lo que se han robado unos y los que han aplaudido con complicidad otros todos esos alcahuetes vendepatria traicioneros es con los que nos tenemos que enfrentar los que verdaderamente nos importa esta patria los que verdaderamente queremos defender la tierra oriental la traición muchachos la traición es parte de nuestra historia desde el comienzo de 1800 mucho antes de ser una tierra independiente ya sufríamos la traición traicionaron artigas ya en 1811 cuando tenía arrinconados a los españoles en montevideo los tenía del cuello gracias también al apoyo de buenos aires después de haber vencido a las tropas españolas en en las piedras los tenía sitiados en montevideo para darles el golpe final después de luchas después del derramamiento de sangre después que murieron hermanos primos hijos después que hubo sangre derramada de orientales podían haber logrado la libertad pero qué pasó los porteños pactaron con las autoridades españolas de montevideo y artigas se tuvo que ir al norte quien lo acompañó los que no lo traicionaron nunca el pueblo de a pie el pueblo oriental y ahí en el éxodo oriental de 1811 es donde nace lo que somos donde lo que donde nace nuestra orientalidad ahí nace nuestra idiosincrasia en el hambre en el frío en la carencia total en apretar los dientes y darle para adelante por eso nuestro pueblo es como es es chúcaro es duro es frío porque las pasamos bravas siempre las pasamos bravas y siempre hubieron quienes nos traicionaron no lo olvidemos nunca por eso este pueblo siempre es querido en cualquier parte del mundo no solamente los futbolistas todas las ramas del arte del entretenimiento de la ciencia del conocimiento siempre un uruguayo en cualquier cosa es bien visto no solamente por lo que sabe sino por su garra y nuestra garra nace de ahí la orientalidad nace del pueblo oriental siguiendo artigas después de haber sido traicionado después en 1816 la nueva traición mega traición en 1816 entran los ejércitos brasileros portugueses a dominar esta tierra el imperio portugués y que hicieron muchos muchos aceptaron al imperio aplaudiéndolo aceptaron bajarse los pantalones agacharse comer de la mano del imperio siempre hubieron esos acomodaticios siempre en toda nuestra historia así que hoy no les cause sorpresa hoy están en las radios los hoy están conduciendo programas de televisión hoy los ven en el palacio legislativo hoy los ven gobernando el país los ven en el poder judicial los ven en la academia universitaria los ven en el mundo del arte siempre hubieron acomodaticios vende patria siempre hubieron quienes nos traicionaron y hoy tenemos el país que tenemos imposible de pagar imposible de pagar nuestras necesidades más básicas el costo de vida porque porque es tanto lo que se han robado que después hay que tapar esos agujeros y quienes los paga el pueblo todo tiene que pagar lo que se han robado por eso es hora de decirle basta a estos que siempre nos han traicionado los verdaderos patriotas los que nos importa mantener nuestra soberanía y hacer un país para todos debemos luchar por esta patria esta patria tiene una historia increíble como también tuvo traicioneros también tuvo hitos increíbles acá se crearon derechos libertades cuando en otros países no tenían ni idea acá gracias a un señor que se llamó joseba giordóñez hubo una tierra integrada acá en el asiento de la escuela se sentaba el que más tenía con el que menos tenía acá todos éramos más o menos similares acá había cultura éramos un pueblo educado éramos un pueblo feliz quizás no el 100% pero en gran medida éramos un pueblo feliz era un gran pueblo y en muchos sentidos fuimos un faro para el mundo de acá salieron personas increíbles yo nunca me olvido nunca me olvido del accidente los andes los que salieron de los andes después de 72 días en el hielo fueron orientales yo quiero saber de qué otro país de clima templado pueden salir caminando después de 72 días en el hielo si no fueran orientales a mí se me caen las lágrimas por los sobrevivientes de los andes y cuando leo y escucho de la historia y esos muchachos son orientales y a los que no sepan nuestra historia a los que no sepan lo que hizo un valle ordóñez a los los que no sepan lo que es un artigas que bien escondidos los tienen a propósito porque no quieren sus ideas léanlo el que no sepa de la orientalidad el muchacho que no entiende lo que es la orientalidad salga de montevideo en positos no la van a encontrar vaya a durazno vaya al departamento de florida vaya a tacuarembó ahí está la orientalidad ahí late vive y lucha la orientalidad que está en el corazón de uruguayos de toda la república tenemos que pelear por este país todos los verdaderos patriotas que queremos mantener nuestro nuestra tierra nuestra nuestros derechos queremos seguir siendo dueños de nuestra tierra queremos seguir respetando nuestros derechos nuestras libertades que están siendo mancilladas día tras día día tras día nos hacen una vida más infeliz los poderosos de siempre los vendepatria los que nos están traicionando tenemos que luchar por nuestra soberanía tenemos que dar lucha tenemos que encolumnarnos juntarnos los que pensamos similar y luchar contra los que siempre nos han traicionado y nos están traicionando al día de hoy